¡Sale defensa! ¡Defensa! 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 ¡44! ¡44! ¡Vamos con el 3! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Una más! ¡Una más! ¡Rápido! ¡Sí! ¡ Señor, nos da la fuerza para poder secuesto a toda nuestra fortaleza que siempre lo hacemos. No dejes de mirar. Para que nunca digamos o hagamos algo que te puedo conmigo. Que los sillamos hoy de ti, tú no te olvides de mi. Bienaventurados somos. laurete forte edificio coragiscina Señor, nos hacemos honor. ¡Besame! 20 segundos, dedícale el juego a lo que tú quieras y visualiza lo que vas a ser 4 cuartos de perfección. Completamente intensos y contundentes, cabrón. Si se para el pinche juego en el segundo cuarto, me vale madre. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hacemos el ritual con el coche de suelo! ¡Vale, ya saben su ritual! ¡Fraulio! ¡Vienes! ¡Cocche, solo me dejan el de juego afuera! ¡Vamos a los coches! ¡Juegale! 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 ¡Listos! Joaquín Salas Nieto Santiago Salazar Y somos los Leones y vamos a ganar ¡Ya! ¡Vamos! A punto de iniciar este encuentro Entre Leones Cuernavaca Versus Vietnamitas Prepa 9 En este estadio El Deportivo Hermanos Galeana Categoria Infantil Triple A El Equipo Visitante Quien va a dar la patada inicial De este encuentro El Número 15 El Pateador ¡Llívate el agua! Y dice el patador ¡Listos! ¡Derecha! ¡Listos! ¡Izquierda! ¡Comienza este partido! ¡Ya tiene el Ovoide! ¡El filter número 23! ¡Mamá! ¡Mamá! Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Vietnamitas Una formación dobles del lado izquierdo Con dos corredores en la parte de atrás Y un cerrado del lado derecho Sale la jugada Tiene presión el coreback Lanza el pase y es interceptado Con el número 25 de Leones En la primera jugada La defensiva le devuelve el oboye A la ofensiva Que va a entrar para su primera jugada De este encuentro Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Trips del lado derecho, dobles del lado izquierdo Hay movimiento Parece que va a ser movimiento De la línea ofensiva Después del castigo se va a repetir el primer down Va a ser primera y 15 Saca la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Es completo con el 44 Llega a la zona de anotación Touchdown Leones Cuernavaca En su primera jugada del partido Llevan al equipo Arriba en el marcador Touchdown Leones Viene el intento de punto extra El pateador El mismo Que hace la patada de kickoff El número 15 El punto extra es bueno El marcador actual es 7 puntos Leones Cuernavaca Leones Cuernavaca 0 puntos Vietnamitas Prepa 9 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo de Vietnamitas Una formación La misma formación Que en su primera jugada Dobles del lado izquierdo Un cerrado del lado derecho Se la dan al jugador Termina avanzando Parece que unas 3 yardas Vendrá segundo down Segundo y 7 por avanzar Misma formación Dos corredores en la parte de atrás Tiene presión el coreback Rola La termina haciendo personal Y sale del terreno de juego Tercera y 2 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Un corredor en la parte de atrás Parece que hubo movimiento ofensivo Vamos a ver que indican los oficiales Movimiento ofensivo Van para atrás Después del castigo Se repite el tercer down Ahora es tercera Y 6 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Es capturado Cuarta oportunidad 15 yardas por avanzar Entre los equipos especiales Una patada muy buena Y ahora tiene el fielder Número 25 Que gran tacleo da Ese número 23 Que no permite Que siga avanzando Más yardas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Parece que es retraso de juego Más yardas Primera oportunidad 15 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Tiene presión el coreback Lance El pase es completo Con el número 4 Sale del terreno de juego Y siguen avanzando Más yardas Segunda y seis yardas por avanzar Trips del lado derecho Rola el coreback Lance el pase Es incompleto Tenía el hombre Pero no pudo Capturar el ovoide Vendrá cuarta oportunidad Tercer down Las unas yardas por avanzar Dobles del lado derecho Tiene presión el coreback Lanza el pase Es completo con el número 25 Que sigue sus bloqueos Ya tiene el primero Y es mucho más Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dos corredores en la parte de atrás Colocados Uno como cerrado Se lo lanzan El número 21 Que es completo Hay un pañuelo Probablemente sea bloqueo Es en contra de la ofensiva Se repite el primer down Trips del lado izquierdo Lance el pase Es completo con el 44 Que pone la mano Para seguir avanzando Más yardas Y recuperan algunas yardas Vendrá segundo down Segunda y once Rola el número 25 Tiene presión el coreback Aún así lanza el pase Y es completo Se queda cerca de tener el touchdown Hay un castigo en el terreno de juego Segunda y Me parece que son 16 17 yardas Trips del lado izquierdo Esperando indicaciones de sus coaches Tiene presión el coreback Lance el pase Tiene al hombre Es incompleto Tercero y largo Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Tiene presión el coreback Y es capturado Cuarta oportunidad Lance el pase Es completo Se la picha Número 44 Un pañuelo Primera oportunidad Diez yardas Diez yardas Por avanzar Dos corredores En la parte de atrás La hace personal Se la picha Al El corredor Pero Va a ser incompleto Segundo down Las mismas diez yardas Por avanzar Dobles del lado derecho La hace personal El coreback Encuentra el hueco Y tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Movimiento del número 26 Se coloca como trips En el lado izquierdo Lance el pase Al mismo jugador Y entra el defensivo No va a permitir Más avance De la captura Del ovoide Vendrá segundo down Segunda y seis yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Dos corredores En formación Sacan la jugada Se la dan al corredor Se cierra la defensiva Parece que no va a permitir Mucho avance Las van a permitir Una yarda Vendrá segundo down Tercer Tercer hay Cinco yardas Cerca de cinco yardas Misma formación Ahora dobles Del lado derecho Pierde el ovoide Lo recupera Leones Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Se la dan al corredor Ya tiene el primero y diez Sigue moviendo las piernas Parece que no lo van a detener Lo sacan del terreno de juego Una jugada sorpresiva Para la defensiva Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Trips Del lado izquierdo Sacan la jugada Se la dan al corredor Número cuatro Que encuentra el hueco Y llega a la zona De anotación Touchdown Leones Hay un jugador Lastimado En el terreno de juego Ya entra el equipo médico A revisarlo Esperemos se encuentre bien ¡Gracias! 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 El marcador actual es 13 puntos, Leopardos, Leones, Cuernavaca, 0 puntos, Vietnamitas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, dobles del lado derecho. Lanza el pase. Tenía muchos jugadores defensivos ahí encima de él, no pudo capturarlo hoy, le vendrá segundo down. Segundo down, trips del lado izquierdo, movimiento del número 26, sacan la jugada, se la dan al corredor. Tercer down, 7 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, dos corredores en la parte de atrás, sacan la jugada, lance el pase, es incompleto. ¡Gracias! 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 ya tiene el fielder número 5 y va a dejar a su equipo en una muy buena posición de campo primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo, un cerrado del lado derecho tiene presión el coreback, la termina siendo personal y ya va a tener el primero y 10 el oficial dice que se queda 2 yardas del primero y 10, entra segundo down segunda y 2 yardas por tener el primero y 10 una formación trips del lado derecho, un receptor colocado como cerrado, cerrará el número 44 sigue moviendo las piernas, no se deja ataquear, que gran movimiento ya voló un pañuelo pero... vamos a ver que indican los oficiales, que gran fuerza de ese jugador el castigo es en contra del equipo defensivo primero, primer gol cerca de unas 5, 4 yardas para tener la anotación sale la jugada, se la dan a su corredor que toma la lateral, si va a entrar a la zona de anotación con touchdown, leones cuerno a vaca viene la conversión se la dan a su corredor número 5 que parece que sigue sus bloqueos y la conversión es buena el marcador actual es 21 puntos leones cuerno a vaca 0 puntos vietnamitas prepa 9 marcador play pro una patada muy buena ya la tiene el fielder número 15 ya la tiene el fielder número 15 y al final es taclado y sacado del terreno de juego primera oportunidad, 10 yardas por avanzar tres corredores en la parte de atrás sale la jugada, se la dan a su corredor que sigue sus bloqueos tiene aproximadamente unas 4 yardas vendrá segundo down segunda y 6 yardas por avanzar misma formación sale la jugada, se la vuelven a dar a su corredor que intenta tomar las laterales se encuentra con los defensivos y se queda muy cerca de tener el primero y 10 vendrá tercer down tercera y solo una yarda de tener el primero y 10 vuelven con la misma formación saca la jugada se le queda el uvoide se le termina dando a su corredor y ya tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad las unas 10 yardas por avanzar misma formación sale la jugada se la vuelven a dar a su corredor se abre el hueco tiene un par de yardas de ganancia vendrá segundo down segunda y 8 yardas por avanzar la misma formación ahora los cerrados colocados del lado derecho sacan la jugada la tiene el corredor número 6 se cierra la defensiva no van a permitir más que una yarda de avance se vendrá tercer down tercer down y 7 yardas por avanzar misma formación se la pichan al corredor intenta tomar intenta tomar las laterales pero los defensivos llegan a tiempo y no van a permitir ningún avance vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad 8 yardas cerca de 8 yardas 7 o 8 yardas por avanzar se la van a jugar lanza el pase es interceptado que gran intercepción supo leer la jugada el número 44 muy buena intercepción le devuelve el ovoide a su ofensiva primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho dos corredores lanza el pase y sale afuera del terreno de juego primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho tiene presión el coreback lanza el pase aún así es completo la tiene el número 1 que intenta seguir buscar el camino aún así tiene muy buen avance el pase vendrá segundo down segunda y 3 yardas para tener el primero y 10 misma formación ahora dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho lanza el pase es completo hace un muy buen movimiento y parece que tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho tiene presión el coreback lanza el pase es completo con el número 13 se quita algunos tacleos parece que el número 15 del jugador de defensivo quedó tocado aún así todo un guerrero se levanta va a entrar el equipo médico a revisarlo segundo down trips del lado izquierdo 2 rola el coreback lanza el pase es completo me parece le restan 32 segundos para que termine este este segundo down este segundo cuarto tercer down saca la jugada la tiene el número 84 que encuentra el hueco tiene el primero y 10 gran tacleada del número 23 también el reloj sigue corriendo tiene que sacar a la bola ya primera oportunidad 10 yardas por avanzar trips del lado derecho dobles del lado izquierdo lanza el pase es completo llega a la zona de anotación touchdown leones antes de que termine este segundo cuarto que gran jugada vuelve a anotar leones cuernabaca estamos en la en el punto extra dentro del punto extra salta y el punto extra es bueno el marcador actual es 28 puntos leones cuernabaca 0 puntos vietnamitas de prepa 9 marcador play pro es muy probable que ya con este esta patada nos vayamos al medio tiempo nos vayamos al medio tiempo nos vamos al medio tiempo damos inicio al tercer cuarto con un marcador de 28 puntos leones cuernabaca leones cuernabaca 0 puntos vietnamitas uy que gran golpe le acaba de quitar el ovoide al final parece que lo recupera el equipo de vietnamitas y se va a escapar a tener la anotación pero hay unos pañuelos en el terreno de juego vamos a ver que indican los oficiales vamos a ver que indican los oficiales la formación que tiene dos corredores a sus lados y uno atrás el coreback sacan la jugada es una carrera tiene un avance unas cuantas yardas vendrá segundo down segundo down sacan la jugada el pase es completo con el número uno hace un movimiento se quita algunos jugadores sigue moviendo las piernas y parece que se queda cerca de tener el primero y diez vendrá tercer down es tercera y solo cerca de una yarda para tener el primero y diez misma formación saca la jugada ahora se la da el corredor número 44 que no se deja atacar ya tiene el primero y diez primera oportunidad diez yardas por avanzar misma formación sacan la jugada la hace personal el coreback se abre el hueco y va a tener el primero y diez hay una hay dos castigos bueno volaron dos pañuelos probablemente sea castigo en contra de la defensa sí tiene el primero y diez es primera oportunidad diez yardas por avanzar después del castigo van a iniciar a cerca de la yarda 40 trips del lado derecho sacan la jugada lanza el pase es completo siguen los bloqueos el jugador y vuelve a tener el primero y diez muevan las cadenas ah no se queda a cinco cinco yardas de de avance va a ser segundo y cinco segundo y cinco trips del lado izquierdo sacan la jugada role el coreback ya vea el receptor lanza el pase es completo tiene el primero y diez hay un pañuelo en el terreno de juego se repite el segundo down ahora es segunda y terence me parece dobles del lado derecho un cerrado del mismo lado corredor del lado izquierdo se la dan al corredor se la dan al corredor va por el centro encuentra él sus propios huecos se queda cerca de tener el primero y diez vendrá tercer down tercera y una yarda para tener el primero y diez trips del lado izquierdo lanza el pase es completo con el cuarenta y cuatro hace grandes movimientos y vuelven a tener el primero y diez muevan las cadenas primera oportunidad diez yardas por avanzar parece que a la ofensiva y al equipo de leones no les pidieron de desayunar porque tienen hambre de volver a anotar toma los laterales el número veintitrés tiene un muy buen avance vendrá segundo down segundo down y cinco yardas por avanzar dobles del lado derecho un cerrado del mismo lado tiene presión el coreback parece que la va a terminar de hacer personal pero llega el defensivo a taclearlo parece que lo marcaron el castigo va a ser en contra de la defensiva me parece si el pueblo no puede poder ganar vamos leones a tener esa puerta si el pueblo no puede ganar vamos leones a tener esa puerta no hay castigo tercer down seis yardas por avanzar se la dan al corredor número 44 que toma las laterales se encuentra con el defensivo aún así ya tiene un muy buen avance y se queda una yarda de tener el primero y diez vendrá cuarta oportunidad entra la ofensiva de vietnamitas pases completo y se queda una yarda de tener el primero y diez segundo hay una yarda para tener el primero y diez tenemos trips del lado derecho tiene presión el coreback lanza el pase es completo con el número diez y quince diecinueve lo alcanzan a taclar antes de que termine y llegue a la zona de anotación hay un pañuelo probablemente sea en contra de hay dos pañuelos probablemente me parece que va a ser en contra de leones pero vamos a ver que es lo que dicen los oficiales los dos los 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 el quinto patrón leones el un y ón el el Hubo dos castigos en el terreno de juego Uno de cada equipo Entonces se van a anular los castigos Y se va a quedar donde quedó el lobo Y va a ser primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar para el equipo de Vietnamitas Dobles del lado derecho Dos corredores en la parte de atrás Esperando indicaciones de los árbitros Dos corredores en la parte de atrás Saca la jugada Tiene presión, el cole va que es capturado Gran jugada defensiva, así responde La defensa Esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto Al cuarto cuarto Es segunda Y poco más de 15 yardas Misma formación para el equipo de Vietnamitas Sale la jugada Tiene presión, el coreback Rola Hay castigos Ya soltaron un pañuelo Y encore más de 15 scaffoldos La hace personal el coreback Pero no va a avanzar muchas yardas La defensiva se cierra Cuarta oportunidad Trips del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Y es interceptado por el jugador de Leones Sigue los bloqueos Y se va, y se va, y se va Y va a llegar a la zona de anotación Y con esta jugada vamos a dar fin A este encuentro Leones llevándose el marcador 34 puntos ¡Vamos, Góminis! Tenemos la conversión El punto extra Lanza el pase Va a ser incompleto El marcador actual se mantiene 34 puntos El equipo de Leones 0 puntos El equipo de Vietnamitas El marcador actual es 34 puntos Leones Cuerna Vaca 0 puntos Vietnamitas Los oficiales Terminan el encuentro Cuando hay una diferencia De 36 puntos Ya la tiene En el fin del número 15 Lo sacan del terreno de juego Termina cerca de la yarda 50 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para el equipo De Vietnamitas Saca la jugada Es una carrera Pero el número 55 25 Llega a la tacleada Segundo down Y 9 yardas por avanzar Sale la jugada Se la dan al corredor Y se cierra la defensiva Y no va a permitir Más que una yarda de avance Tercera y 7 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada Se la picha a su corredor Tiene el primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Saca la jugada Tiene presión El corevaquio Es capturado Segunda y 13 yardas por avanzar Misma formación Saca la jugada Lance el pase Por poco Era pase interceptado Metió el manazo El número 11 Tercer down Mismas yardas por avanzar Misma formación El corevaquio Número 10 Dirigiendo la ofensiva Tiene presión El corevaquio Es buena Por el número 25 Recupera algunas yardas Pero el número 25 Llega a ser la tacleada 23 El oficial indica Que restan dos minutos Para que termine este encuentro Misma formación Misma formación Salí la jugada Tiene presión El corevaquio Lance el pase Y es incompleto Le devuelve la posesión A Leones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tips del lado derecho Un corredor del lado derecho Del corevaquio Rolla el corevaquio Parece que la va a terminar Haciendo personal Avanza algunas yardas Vendrá segundo down Hay que recordar Que después de 21 puntos de diferencia El reloj Ya no paran Los árbitros El reloj Trips del lado izquierdo Lance el pase El corevaquio Y le queda muy lejos Vendrá Tercer down Sale la jugada Lance el pase Es interceptado Parece que va a llegar A la zona de anotación Touchdown Vietnamitas Una jugada sorpresiva Para la ofensiva Touchdown Vietnamitas Sumándole 6 puntos A su equipo Tercer down Más bien El punto extra El intento de conversión De 2 puntos La hace personal El corevaquio Y no va a entrar El marcador actual Se mantiene En 34 puntos Leones Cuernavaca 6 puntos Vietnamitas Prepa 9 Con una jugada Sorpresiva En la defensiva De Vietnamitas Que termina En la anotación Ya la tiene El fielder número 44 Que parece que se va a escapar No lo van a alcanzar Llega a la 15 A la 5 Y esa anotación Touchdown Leones Con esta jugada Termina este encuentro El marcador 40 puntos Leones Cuernavaca 6 puntos Vietnamitas Prepa 9 Muchas gracias Por sintonizarnos Marcador Play Pro ¡Gracias! ¡Gracias!